Dele un beso. Buen chupón a Robert. ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! Sir, Marcelo decía algo. ¿El señor Prada aprueba este beso? No. No, a mí me dijo que no iba a haber beso y vi que le mordió la boca, no sé qué pasó. No lo quieren ni ver, Marcelo. Para que me mandaron un SMS, tragame tierra al 446. ¡Pero pedir algo al mundo! No, no había un beso importante. Había como un franelé o una cosita ahí. No, pero bueno, se dio en el vivo. ¡Ah, claro! Bien, bien, bien. ¿Alguien te hace un lugar en su casa? ¡Almón! Te amo. Pero un beso fogoso, un beso fogoso. ¡Me haces bien! ¡Vamos, ahora sí! ¡Me haces bien! ¡No! ¡Nos vemos!